Advertencia, el siguiente video contiene WillSoC, que tal vez se mire así, así o así Y en FTF, que tal vez se mire así, así o así, disfruten A ver, que ves, que ves, que ves, hasta A hay unos cuantos, güey, hasta A, a ver Sí, güey, hasta A, güey Allá derechito hay uno, güey, creo Aquí está un punto, aquí está un punto A ver si lo puedo atropellar Tírale, mátalo, mátalo, mátalo Ah, lo herí nada más, güey, lo herí Mátalo, güey, lo atropello Ahí está, ahí está, ahí está Pégate un poco más, un poco más Dale, dale, dale No mames, no las pegaste, güey Pégate un poco más, un poco más, un poco más Aquí está otro, aquí está otro ¡Ah! Se acabó ¡Ah! Se va A ver, cómete ¡Wii! Si me mira, estoy volando Es que un pato le puso C4 y aparecí Y ese subió a pasajero y le empecé a dar Se bajó y la voló a la... No lo vayas a volar, güey, ¿cómo se llama, güey? ¿cómo se llama? Se llama... Ponle el chat, ponle el chat, ponle el chat Dile, hola, colián No lo huelas, güey Voy a tratar de pasar rápido Es que nomás aviéntalo, güey Suéltalo, 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 suéltalo ¿Qué mataste, güey, eh? ¿A cuántos? No sé, güey A dos, güey, está aquí yo tocando Es que hay uno reparando Ah, el helicóptero me chingo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí te lo mide el mapa, ¿dónde? Aquí está tirado, aquí está tirado Ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Por campero, morro Lo volteaste Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Tanque, 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 tanque No, no se ha visto Sí, ya, 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 ya no se ha visto, no se ha visto No latinas, no latinas, vuelta, 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 vuelta ¡No, traemos uno puestó! Nooo Te despego uno, güey Sí, güey, la pura puntita Con dos, güey Hay que tener cuidado, porque tiene, tiene para disparar, güey Como darita la amiga Ay se dio a la verga Que fue eso Se disparó al otro güey A este güey Aquí está un pinche L.A.B güey Vámonos 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 Quiso correr güey Lo mataste ¿Cómo lo haces para voltearlos? ¿Cómo lo haces para voltearlos? ¿Asto está con la duda? A ver ahí viene el de B Ya nos vio Este ya nos vio ¡Ahhh! 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 ¡Que no se mueva! ¡Que no se mueva! ¡Ahhh! 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 Te habías matado güey ¡Ah! Ahí está bien ¡Ale! ¡Nice! Se los quedo viendo we. Nomás dijo fuck. Como odio esa pinche bandera, pinche mierda. Mira que hay dos weyes, que hay dos weyes. Ya eres, ya eres, ya eres. ¡No lo atropellé! ¡Ya lo atropellé! ¡Lo atropellé! ¡Lo atropellé! ¡Lo atropellé! ¡Mario verga! ¡Lo atropellé! Yo pensé que tú mataste al otro. Yo maté uno, tú mataste al otro wey. ¿Y cuándo soy un tercero? No sé wey.